entonces esa por la pregunta aprendiste la acción a ver que te calmaste y algo más calmadito ahora ya más calmadito ya ya porque ya aprendiste bien y aprendiste bien si la gente la presta de la presta pero seriamente decir la moto podríamos cargar la casa de hojas de bocote la ropa así vamos el tiene moto tiene moto es cierto porque voy a cambiar la ropa es que te digo la bola tuya porque decime a mi sapo decime a mí que le presta la moto de la garra de la papa y vaya a la llave vaya a ver ya se mata cosas suyas hola les gustaron sirena pierde baila están separando bien y todo verdad ya van de huevo picado si está viendo dos capas como solo venían tres huevos para eso hay que los otros vienen ya quemados este para esta esta y estos dos estos dos para para la eso le iba a preguntar que si alguna vez usted que se rebuscaba y hacía pupusas de hasta de pelos de sobaco que si alguna vez le ocurrió hacer pupusas de ojo de jocote nunca jamás ahora pruebe la no he hecho que si yo la regó que no he hecho que si yo he hecho que si yo estaba más rica todavía no sí pero que si yo en parte la pupusas así visto pero es de bajado es un acidito de hoja de jocote adhesiva manela también queda la vuelta básico vaya jajaja 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 es una de las dos rojas la que creas que es mía roja llévatela jajaja 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 una sopa de gallina no verás ya podemos manejar de plano moto bien ya podemos manejar seguro seguro va 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 anda cambiate bien anda llevarte mi moto va pero sí que te matas decida decía que la cámara que que tu familia no me va a culpar a mí así que es decirle aquí a tu familia que vos vas a tener la culpa no yo por favor dale si me mato me mato me mato y yo no porque no me voy a matar yo ya se vio ya se vio ya se vio no no por eso pero de la cámara de mi mato abuela miren yo voy a agarrar la moto y si me mato es por mi culpa que es lo que te va a pasar que es lo que te va a pasar es lo malo cuando cuando piensan en eso usted cree que usted es el único que tiene aquí en todos los alrededores a moto no papá esto es porque viene diciendo de que es triple rápida que la mía pues viene a huevándome a mí moto para mí esto de huevo vaya vamos a darle vuelta a una de huevo también cuál es de huevo picado de medio como dijo no porque no llaman a camarón se llama chacalín dijo camarón por el camarón o dijo camarón por chacalín la roja más chiquita la que tenga una 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 tarjeta que diga julio césar por ti vamos a ver si se mata a 10 por todo para que no haya trabajado en el portón que no hay que no hay No, porque allá después, seguro va a ser bojo el sapo. ¡Oye, atrás, atrás, atrás! ¡Cuidado! ¡Quítate, bicha! ¡Quítate, Nayeli! Es que camarón la... ¿Qué preferís? ¿Que te piquen las hormigas que te dé el sapo por atrás? ¡No, camarón! ¡Ey! ¿Qué preferís? ¿Que te dé el sapo por atrás las hormigas que te piquen? ¡Sapo, da la vuelta! ¡Aquí, api! ¡Da la vuelta! ¡Sí! ¡Allá se trabó yo! Me picaron. No puede bien todavía. Me picaron bien. Ya pasa ahí. En una subida se le apaga. Yo ya lo he visto ya. ¿Sí puede bien ya? Ya más o menos puede. Mira, ven que controla el sapo por atrás las hormigas. ¡Vamos, yo te acompaño! ¡Seguro, seguro! Sin casco o con casco? Si hay casco, no, no tiene ahí. Ahí tengo un azul. ¿No te va para no? ¿Qué le pasa? Yo no soy como Julio, hija. Ya está. ¿Ya está? ¿Y a la solita? ¿Qué va la suerte? ¿Qué, qué va la suerte? ¿Diga, chuba? ¡Diga, chuba, quedele! ¿Verdad, chuba? Sí, vengo de la lava de chuba. ¡ mentioned to the water! ¡Diga, chuba! Mira la lava, después. ¡Apa, paja. ¡Diga, manija, ya! ¡Diga, manija, buena! ¡Diga, manija! La onda, ella, ella, ella... ¡Diga, el gerencia, ¿verdad, Laura! el casco papá el casco la seguridad las cosas tengo que comprar una moto sí y tiene que decir aquí en la cámara que siempre te querido si regresa sin dientes suya no mía yo también y voy bajo mi responsabilidad vámonos nadie confía en vos primero permiso yo no voy por qué solo es decirle me da permiso de ir se con esa hasta arriba ay amor te doy permiso te doy permiso te doy permiso te doy permiso pero si regresas sin dientes pero seco 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 si regresas sin dientes para usted mejor porque la lleva al hospital usted paga Max quítese papá quítate papá quítate Max que te quites papá oiga oiga camarón dijo miren ¿quién dijo? eso cháquela cháquela nada más lo que está haciendo a la estaleada sin dientes que no sabe ya no sabe si me ha dicho a mí que me ha ido ella conoce no así como no ha sido con el de arriba el de abajo el de abajo que rico de hígado coció la masa seco Es como dijimos que llamaba sapo, se confundió, pensó que era de ella, pensó que era sapo de ella De papas le valió un montón, de papas no la dan todas Ah, pero no la pegaron bien, no la pegaron bien Esta es tan bonita Esta creo que es la mexicana, que vergüenza mexicana Esta es de cebolla De cebolla De cebolla No hay de mollejo Solo cebolla, cebolla No me das paja Porque mira como son las de berro con No, de cebolla con hierbabuena Ah, hierbabuena Esas van a estar buenas, si lleva hierbabuena van a estar buenas Hasta ya no nos echemos que buscar hierbabuena Y que no tenía las labias ahí Lleva a levantar los guacales de macetas que tiene la señora de hierbabuena My God, regresamos al siguiente video